Vea cómo es de fácil, rápido y preciso realizar la prueba IDEX-SnapYardia en sus pacientes. SnapYardia es la única prueba con la tecnología ELISA para el diagnóstico rápido de la Yardia Lamblia en perros y gatos. Para comenzar, usted necesita preparar las muestras para la prueba. La prueba SnapYardia debe ser realizada con muestras de heces. Recuerde que la muestra, el conjugado y la prueba Snap, deben retirarse del refrigerador 30 minutos antes de la ejecución de la prueba. La muestra, conjugado y Snap deben estar a temperatura ambiente antes de empezar el procedimiento. Después del tiempo de estabilización, pasamos a la realización de la prueba. Retire el bastoncillo del tubo y recolecta la muestra envolviendo toda la superficie con una capa fina de materia fecal. Vuelva a colocar el bastoncillo dentro del tubo. Rompa el apéndice de la válvula plástica existente en el tubo reactivo. Presione el bulbo tres veces para transferir la solución del conjugado. Con el dispositivo Snap en superficie horizontal, remueva el bastoncillo y utilice el bulbo como una pipeta. Dispense cinco gotas en el orificio receptor de la muestra. Tenga cuidado de no salpicar hacia afuera. La muestra fluirá por la ventana de resultados, llegando al círculo de activación. Por eso, tan pronto como la muestra aparezca en el círculo de activación, presione firmemente el activador de Snap. Snap es la única prueba rápida que contiene el flujo de lavado bidireccional, aumentando la especificidad y la sensibilidad con una mejor visualización del punto de reacción. Espere ocho minutos para realizar la lectura de los resultados. Ahora vea cómo es de fácil interpretar los resultados de la prueba Snap Yardia. Cualquier surgimiento de color en el punto de muestra indica la presencia de Yardia Lamblia. Vea que el punto de control positivo está presente en todas las pruebas independientemente de si el resultado es positivo o negativo. Cuando el color aparece solo en el punto de control positivo, el resultado es negativo. IBEX Snap, la única prueba rápida con la tecnología ELISA. Precisión de laboratorio de referencia en la palma de su mano. IBEX, líder mundial en diagnóstico veterinario.